Techo de cristal y suelo pegajoso son dos conceptos que sirven para describir las dificultades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de ascender en una empresa. Si a esto nos sumamos una mayor dificultad a la hora de encontrar empleo o un mayor paro femenino, llegamos a una conclusión, la precariedad laboral tiene rostro de mujer. Hemos enviado a nuestra compañera Alba para conocer más sobre el tema. Estamos con Jesús y con Ana, que trabaja en una empresa de telecomunicaciones para hablar del acceso a los puestos de empleo y al ascenso en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Jesús, por ejemplo, ¿consideras que en tu empresa es así, que entráis en igualdad de condiciones? Sí, yo creo que sí, porque nuestra empresa para acceder al empleo se utiliza el currículum ciego y en la entrevista personal lo que se valora son las aptitudes profesionales y su currículum. Y en cuanto al ascenso, pues bueno, depende de lo que te lo trabajes y de lo que te esfuerces en la empresa. ¿Tú opinas igual, Ana? Bueno, sí, la verdad es que tener familia pesa y no suele ser bien visto. Incluso si no la tienes, porque eres una mujer sin hijos, será por hecho que los tendrás y desatendrás tu trabajo. Y lo mismo para ascender. Se tiene en cuenta quién se ha ido a más reuniones, quién estaba más tiempo en la oficina, o quién ha tenido compadreo con el jefe en el bar hasta tarde. Si no estás en esa copa, ni se acuerdan de ti. Bueno, pero eso yo creo que tiene más que ver con estar en el momento justo que con el género. ¿Y qué pasa cuando te despiden? Porque mira, cuando ha habido recortes, se han ido más compañeras que compañeros. También estaban en el lugar en el momento justo. Y si crees en la meritocracia, entonces ¿por qué no me han ofrecido a mí ir a Congreso a San Francisco? Si mi nivel de inglés es más alto que el tuyo. Es que si te fijas, aunque somos más mujeres en la oficina, tú suma todos los sueldos de los hombres y de las mujeres, y verás la diferencia. Eso supone un tipo de brecha salarial. Aunque cobremos igual por la misma categoría, las mujeres no estamos en los puestos más altos. Y me voy a caer más detalles sobre cómo y por qué llegáis a estos puestos en mi oficina, los hombres, por qué me echan de trabajo. Bueno, vemos que ni es tan transparente el acceso, ni la promoción de otras empresas, ni tan invisible esta brecha salarial que comentaba Ana. Sobre todo vemos que hay muchos muros todavía que derribar. ¿Te sientes identificada? ¿Conoces a alguien en la misma situación? Organízate con nosotras. Acude a tu sindicato.